Estoy confundido. ¿Hacia dónde queda el blanco de arena? Llama del caos. Vale, esto es para mejorar las espadas del caos. Perfecto. Vale, pues vámonos, amigos. A ver, es caos y conflagración. Vale, séntate. Para mejorar las cositas. Pues salimos de aquí. Otra vez, venga. Vámonos para arriba ahora. Supongo que esto irá más rápido que antes, ¿no? Toma ahí. Hola, ¿y eso no ha sacado? Vino Lemnio, de la isla de Lemnos, cerca de mi lugar de nacimiento. Mira qué guapo, tío. Muy típico, ¿eh? Esa escritura así griega, para esas simboletas y tal. Mola muchísimo, tío. Lemnos. El final de un viaje. Ahí, ahí. ¿En serio? Huele a huevos podridos. ¿Estará bueno? Riquísimo. Eso creo. Mira qué cara. Esta cosa la ha gustado. Me ha encantado. ¡Oh, mira! Tú me vas a poner el grato. Luego no me va a dar ni una. Ah, por culo. Cuando te pilles la greta. Tirando cosas así porque sí. Ah, es como limitada, ¿sabes? Hoy, por fin. Vemos el cielo, por fin. Madre mía. Tanta cueva y la madre que los parió. Padre, ¿por qué dejaste tu hogar para venir aquí? ¿Tuvo que ver con los otros dioses? Es que... Tú odias tanto a los dioses... Pero tir prueba que pueden ser buenos. Y tú lo eres. Solo mataste a los que se lo merecían. Bueno... Sí. ¿Quién es lo bastante digno para juzgar? Calla cabeza. Nosotros sí lo somos. Porque sí, porque puedes, ¿sabes? Cada día te pareces más a tu padre. ¿Listo? Listo. Vamos. Creo que me va a gustar ser un dios. Ahí va. Fíjate, ahora que le va a dar como así una especie de aprobación paternal. Se le va al otro. La runa negra. 8.000 de experiencia. Pues mira, hace bastante bien, la verdad. Vuelve por la torre. Vamos donde queremos y hacemos lo que queremos. Y ahora vamos a ver a los gigantes. Bien, gigantes. Jotunheim. Para viajar a Jotunheim, podemos volver a la entrada que hay en la cumbre y dar buen uso a ese cincel mágico. Esta vez nadie podrá entrometerse. Vamos. Hostia, que se puede correr. Madre mía, tú. No se ve que se podía correr, tío. Tal cual, llevo todo el puto juego dando así, tú. Así, ¿eh? No se ve que se podía correr. La madre que me parió. Joder, sé que en ningún momento me han dicho que se podía correr. La madre que me parió, tío. Voy a contarle a Sindri que soy un dios. Quiero ver la cara que pone. No. Bueno, mira cómo voy ahora, ¿sabes? No se ha callado durante demasiado tiempo. Ahora tú debes callar también. Mío, qué rapidez ahora, tú. Medio juego andando y fíjate. Eres poquito rápido. La madre que me parió, se era imbécil, tío. ¿Y por qué ocultarlo? Los secretos son cosas de Odín. ¿No deberíamos ser francos como Tyr? Tyr también tenía secretos. Porque para proteger a los demás es mejor ser discreto. Eso no implica mentir a tus amigos. Me parió como voy de rápido tú. Madre mía. Creo que Sindri lo entendería y haría. Bueno, pero que puedes hablar mientras abro puertas. Entonces, ¿tienes ganas de ver al fin la tierra de los gigantes? Sí. Sí, pero me apena que el viaje casi haya acabado. ¿Y si cuando lleguemos a Jotunheim allí tampoco hay ningún gigante? Eso poco nos importa. Solo quiero hacer realidad el deseo de tu madre. ¡Ah! ¡Oh! No os vayáis. En un momento terminaré. Padre, ¿se lo digo? No. ¿Decir qué? ¿Que te metiste esto en la boca? Oh, no. Voy a vomitar. En serio, creo que voy a vomitar. No es nada. Cosas de familia. Ay, ay. Problemas de personas. Problemas de humanos. Perdón. Nadie me había dicho que se corría el E3, ¿vale? Así que no me engañáis de que ahora... Nadie me había dicho que el E3 se corría. Nadie. En ningún momento. Coño, ya lo que no sé. Ni siquiera podía correr. ¡Mira, me voy a correr! ¡Ole, ole, ole! ¡Vámonos! ¡Opa, opa! ¡Vente por aquí, Atreus! ¿O no eres capaz de... ¡Hostia! ¿Esto qué es? Ah, no pasa nada porque puedo correr. ¡Hala, pojón! Madre mía. Más rápido y más rápido y más llevo. ¡Vaya, guantazo! Me ha pegado. ¡Espale! Guantazo, perfecto. 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 Me estoy pasando sin puta madre. ¡Ven aquí, agrito! Mira, tú, mira ese. Mira ese como vuela tú. ¡Toma! ¡Hala! ¡Cómo te pega, ¿no? ¿Esto, no? Por lo tanto, nunca... No lo había leído nunca. ¿Vale? Pues, como siempre, me podéis decir una cosilla, pero no lo he leído. Ya puedo correr... ¿Para qué? ¿Para aquí? ¡Hala! Me he confundido a botón, tío. ¡Aquí me he parido! Era el niño. ¿Cómo era el niño? ¿Cómo se cambiaba el niño? Ahí, ¿no? No, ese no era. ¿O sí? No, era mi hacha, ¿no? Ah, coño era esta. Vale, vale. ¡Ven aquí, niño! ¡Hostias! No había visto esa mierda ahí. Ah, ¿sí lo puedo? No. No. ¿Y si lo hago con las otras? A ver. Ese, sí. Ahora sí. Madre mía, qué crack. Vale, se del arma legendario. Aumenta el ritmo. Perfecto. Vámonos, mijo. ¿Este también o está envenenado? ¿Este también, no? Este está bloqueado. Ah, esto es con el niño. Niño, ven aquí. Ah, pero no lo tengo. Ah, sí. Ya estaría. Tiene que haber. En verdad, hace tiempo que no juego, por así decirlo, con el niño. Con Atreus. Acero de no sé quién. Vale, pues vamos para atrás. Y ahora es... Por arriba, ¿no? Sí. Venga, corramos. Joder, qué diferencia, ¿sabes? A ver, que parió. Caramelo aprende a correr. Capítulo décimo quinto del segundo episodio de no sé qué. Vámonos, Atreus. Tira para arriba. Aunque le duela. Fue innecesario y descortés. Es mejor la verdad que la cortesía. Tu madre lo desaprobaría. Ella no era una diosa. ¿Sabes qué tonto esto? La tonto. ¡Hueva! Tú explícaselo, Atreus. Ahora eres un tío. Ahora has pasado paísimo, tío. Hay dos que tiene que venir por el mío. Es que el Atreus también. Me ha dicho que el L1 era, ¿no? Pero no... Ah, pues sí. No, es un poco extraño, ¿no? Toma, ahí. Toma, toma. Adiós, enemigo. No, Dios. La iglesia es inmundo. Solo falta decir eso, ¿sabes? No me dejas que la lleve a partir de aquí. No. ¿Por qué no? Casi hemos llegado. Sabes que soy capaz. Sí. Después de lo que has dicho de ella, lo dudo mucho. Lo de que no era diosa. Ella era mejor que una diosa. Y tú no deberías deshonrarla. Eso. Bien. Pues llévala tú. No, es tonto. ¿Dónde vais? Ah, te vas a ganar mucho. Espérate, me pongo las hachas buenas y os flipáis. Espérate, no me dejan coger la hacha, tío. Ahí está. Ah, venga. Hasta luego. Tienes que me ocurren, ¿no? Las mierdas secas estas. Sí, hay un montón, ¿eh? No puedo romper esto, ¿verdad? No, este portal no. Va a ser lo solo. Ah, bueno. Vamos a ver qué eran estos bichos. Prole, ¿sus ataques pueden envenenar? Ah, ¿son lo mismo de antes? Ah, pero claro, ahora estaban envenenados. Si ya sabías que éramos dioses, ¿por qué saliste con esa historia de que Odín intentaba llegar a Jotun heimantes que nosotros o lo que sea? ¿No es más fácil pensar que nos quieren muertos porque somos dioses y nos ven como una amenaza? Supongo que no podemos descartarlo, pero Odín es sutil y sus designios son... Basta ya de Odín y de toda su estúpida familia. Va a haber subido el atrejo ahora, ¿eh? Desde que he dicho, madre mía, como se ha subido la fama a la cabeza. El puto imbécil. Qué casualidad. La verdad es que sí, es un poco desagradable el niño, también te digo. ¿No puedo pegarle aquí con esto? No. No. Ay, perdón. Eso es para bajar y para subir por aquí, perfecto. Voy a cogerme las otras. Es que me gusta demasiado el tema de los controles para cambiar de arma, por lo menos. Pero no lo somos. Tyr no lo era. Freya tampoco. Los malvados son los dioses a Esir. Y mira, Odín tiene razón. Somos una amenaza. Porque sabemos lo que son y podemos acabar con ellos. Bueno, no con todos. Aún. Magni se empleó a fondo y está muerto. No son mejores que nosotros y van a lamentar este enfrentamiento. La verdad es que no sé por qué, pero todos los juegos que hemos jugado y tal, los niños siempre han sido un puto coñazo, eh. En el juego de las ratas, en la Plague Tale, el niño era un puto coñazo, también te digo. ¿Viste? ¡Ostias! Normal. Obvio. Obvio. Parece que hizo más que eso. Apártate o seguiremos donde él lo dejó. ¡Os voy a matar! ¡Ah! 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 y ahora me has desobedecido has perdido el control me hace falta dos buenos guantazos eh grato no me estabas enseñando a matar te estaba enseñando a sobrevivir somos dioses chico y somos objetivos desde ahora hasta el fin de los días estás marcado y por eso te he enseñado a matar pero solo en defensa propia nunca lo hagas por capricho es que lo asesinamos a sangre fría así porque si de todas formas nadie le va a echar en falta que nos importa siempre tiene consecuencias matar a un dios porque como lo sabes como lo sabes no me grites chico como digas vaya tela tío que fuerte como se lo ha subido pero así porque si es en plan joder en vez de yo me lo hubiera tomado con responsabilidad en plan de hostias y que tengo que hacer como tío o sea en plan la gente se va a sentir defraudada conmigo en ese sentido no este es un pargueras loco tal cual no se super estúpido el don topolla es este esto que es hay que salir ahí no dale dale esto vale toma me voy a huyendo creo que nunca me he cargado uno de estos no solamente una vez pero es que huyen demasiado me huyen mucho tío toma no sé lo que te digo o sea le hace falta un par de guantacitos aquí de la crata la verdad va se va a poner es que no sé asesina porque sí o sea mantén la guardia chico si modi nos encontró valdur no estará lejos bien tengo que ajustarle las cuentas no no lo harás me lo dejarás a mí para que lo mates porque eso hacemos con nuestros enemigos ¿no? porque él haría lo mismo solo haré lo que sea necesario que vas comenzando a diario no dice no creo que sobreviva un par de guantazos de Kratos si porque es un dios ahora es un dios soy un dios hacemos lo que queremos te voy a pegar dos hostias que te vas a ir la de abajo se la ha cargado pues mira a la hora de que hiciera algo el niño pues vayatela te digo que vea aquí a su padre pegando unas hostias que para qué contra uno que se vuelve loco y tal pues en plan joder ¿sabes? la madre me parió busca otro camino a la cumbre la verdad ya no podemos subir mira estos arforzac hombre uy va que va que va uy va que esto me ha pegado vayatela se ataca rápido el de las dos manos tío coño que pasa no eras un dios está pegando el pulpo y está creando un entorno complicado ya bueno pero eso no tiene no sé no sé voy a cargar a estos dos vale uno muerto aquí va ahí va no he esquivado tío vale ahora sí muerto te de un toque le quedaba tío vale 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 eres un parque la tantos de tanto diélogo no eres capaz ni de partir el cuello a este no sé no es tu entrenamiento me hablas a mí creí que no te gustaba mi tono no es tu